Hola amigas y amigos de Muer del Plato, hoy te sayonaco, gachas de avena veganas overnight con las que experimentarás varias sensaciones al comerlas. 1. Toque fresco, helado de plátano. 2. Suavidad y cremosidad, gachas overnight. Y 3. Toque crujiente, anacarlos y avena salteadas. Placer con cada bocado. Vamos a hacer un Muer del Plato. La tarde o noche anterior, 40 gramos de avena, 80 ml de leche de soja y al frigo. 1. Al día siguiente, tela jengibre. el truco de la cuchara es fantástico mucho más fácil lo conocías cuéntanos en los comentarios córtalo en trocitos muy pequeños y al mortero una cucharadita de estéreo un puñado de anacardos y córtalos en trozos pequeños una sartén sin aceite hecha el resto de 40 gramos de albera añade los anacardos 3 pizcas de sal y media cucharadita de canela al saltearlos cuidado que no se queme lo mejor tenerlo a fuego medio un plátano congelado cortado en trozos como estos una o dos cucharaditas de la mezcla de jengibre que habías hecho y a triturar hasta que tengas un helado bien cremoso para añadir más frescura un par de gotas de limón no pongas mucho que se te va a poner un líquido un par de hojitas de menta y las cortas así en un bol de coco o el que tengas pones al fondo la avena overnight si quieres un bol de coco como el nuestro te dejamos un link en la descripción añade un poco más de leche de soja si quieres buena cuchara del cremoso helado de plátano no sé tú pero yo estoy salivando esparce por encima tus crujientes anacardos y avena toque de frescura con la menta un par de dulces arándanos y ya está bueno qué te parece este desayuno vegano creará una explosión de sabores y sensaciones en tu boca si tienes cualquier pregunta escríbenos en los comentarios prepáralo ya este fin de semana compártelo con la persona con la que te encantaría disfrutarlo sin más buen fin de semana felices desayunos y hasta la próxima chao chau chau